Viaje en corto. La Pinal y Rivera. Memorias de un retrato. Uno de los momentos más divertidos del libro Esta Soy Yo de Silvia Pinal es cuando relata sus memorias con Diego Rivera, que la pintó en 1956. Durante las sesiones, permanecía horas inmóvil mientras Rivera hacía sus trazos concentrado. Lo escuchaba asombrado. Siempre la sorprendía con sus ocurrencias o relatos, con sus salidas o preguntas inesperadas. Hablaba con entusiasmo de su poder de seducción, en especial de las mujeres. Cuando terminó el cuadro, Silvia temblaba por el precio. Lo quería y estaba dispuesta a pagar la gran cantidad por él. Pero el señor Rivera le dijo, pues fíjese que no. Con eso de que el día de hoy es su santo, ¿qué le parece si se lo regalo? Viaje en corto. Conoce México.